Ya, ¿quién le da primero? No sé, querés ir tú. Yo te sigo activo. ¿Cómo vives? Está bueno. Vamos a ver lentito, esta velocidad ahí. Sí. Yo quiero un buen momento. Bajamos caminando. Ya. Ya, salte los frenos. ¿Por qué te pido por aquí? No sé. Se agarra súper bien ahí en esa curva. Está bien. A mí también. Ya tenéis que saltar las manos. No sé. Tenéis que saltar las manos. A mí también. No sé. ¡Gracias! ¡Tarima, tarima! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy en el pedal! ¡Salté la tarima! ¡Salté la tarima! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego este último! Pero el tío yo no ha cerrado porque no la cacho ¡Jajaja! Puta no! ¡Me dio susto! Es la viejira! Me dio a susto, ¿cuché? No hay nada de piedra, pero está rico Está rico Está rico No, está bien, está bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!